Esta es la... Bueno, ahora... No, mira, volviste a grabar. ¿Se puede juntar? Sí. ¿Puedo hacer con la aplicación de editar? Llevo vendas en las manos porque soy boxeador. Y los boxeadores usan vendas a base de los manos. Ay, señor, venga, se ve. ¿Qué es tu boxeador? Y de los buenos, chavos. Yo fui campeón de los barrios en el año de 1905. ¿Qué es tu boxeador? Pero a pluma. Papi, te amo la mía. Quiero decir que era peso pluma, pero pegaba como bula. Unas patas. Unas patas. Quítense, Belén, quítate de ahí, porque así no puedes agarrar la pistola. No, no es. Baja, pongan encima del señor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice? Mamá. ¿Dónde dice? Ahí dice. Pórese encima del señor para que no pueda agarrar la pistola. No, ahí no. Bueno, ¿y el hecho? No le va a agarrar a Ariel, aquí estamos nosotros en fin. No, no, se fue para allá. Se fue para allá. Al español. ¿Qué dice? Al español. ¿Qué dice? ¿A qué fueron allá? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Yo agarraré la pistola. Tengo miedo. Uy, qué bueno que hablas en español, ¿verdad, Ariel? Yo quiero... Ok, nadie. Nadie. Nadie debe venir. ¡Vení a ti, mamá! ¿Ah? Nadie debió venir. X, D. Ok, nadie debió venir. No, 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 no. No, 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 no. Vele, le estoy corriendo de castellan. Ahora sí, Ariel. Ahora lo matás. Lo matás a ver cuál es el final. No, al paciente. No, al paciente. Yo voy a estar viendo así por si las moscas. ¿A quién hay que matar? Al ese, el malo. ¿Qué? ¿Qué dice? Que él no va a saber qué es lo que estoy haciendo. Es... ¿Qué dice cómo lo matas? Ustedes no podrán ver Salatúes, pero no, yo sí podría ver. Ay, sí, es cierto, ¿verdad? Así está la carrera. Ustedes no podrán ver Salatúes, pero yo sí voy a poder ver quién mató a Ariel. Ojalá que tú, ojalá que... Ojalá que escojas bien, Ariel. Ay, Ariel. ¿Mataste al monstruo? ¡Sí, lo mataste! ¡Yupi! ¡Yupi! a mí me da gris como haces así Belén y buenas a las tubas está pasando algo final igual a las tubas si les gustó este vídeo denme un super like y voten adiós los quiero